Un partido que desde el principio Bucaramanga lo jugó bien, como debe de ser, de local, saliendo a buscar el partido, proponiendo con buena dinámica, con mucha movilidad, aprovechando los espacios que dejó el Huila en ese 4-3-3 que quiso hacer en el primer tiempo Gravioto. Después con el correr falló algunos goles, tuvo la oportunidad clara de irse en ventaja, falló algunos goles y entonces el partido después con el cambio de Sebastián Hernández ingresó un jugador mucho más de marca en el Huila. El Huila emparejó el partido en la mitad de la cancha, pero nunca el Huila pasó a dominar el juego, siempre tuvo mucho más iniciativa Bucaramanga, lo controló en los últimos 15 minutos del primer tiempo y se fueron en un 0-0 que quizás por las oportunidades de gol Bucaramanga debió haberse ido en ventaja. Para el segundo tiempo, sí, para el partido de trámite muy de mitad de cancha, sin ninguno de los dos equipos generar juego exceso, juego bien elaborado para poder llegar y romper las defensas. Estaban ganando más la defensa que los delanteros, los duelos y un partido que Huila, yo lo dije en el transcurso del partido, Huila no está, por lo del desarrollo del juego no tiene ninguna opción de ganarlo. Yo lo veía que lo podía ganar más Bucaramanga en una transición y lo gana al final del partido con una pelota larga. Decíamos que ya en los últimos minutos Bucaramanga jugaba directamente al área de Huila y encuentran esa última jugada, mal parada la defensa, mal abierto los dos centrales, filtran el balón, Córdoba hace una buena diagonal y concreta bien, define bien. Entonces, aprovechando esa oportunidad de gol, creo que Bucaramanga es justo ganador, tendrá que buscar más juegos. Merecida, merecida sin ninguna duda porque hizo más, analizando solamente el partido, hizo más que Huila, tuvo tres o cuatro opciones clarísimas, Huila no tuvo ninguna, un solo remate a largo que nos da la estadística Ricardo. Así que gana bien, merecidamente Bucaramanga, tendrá que revisar y mejorar evidentemente, pero ganándose es mucho más fácil. Un poco más de juego, un poco más de variante, un poco más de asocio, y que eso evidentemente está en la esperanza de John Perry. Sí, profe, la verdad yo estoy de acuerdo. Creo que cuando usted tiene que afrentar la semana, mirando la tabla de posiciones, mirando el periódico del siguiente día, diciendo que su equipo está en la parte alta de la tabla, creo que le da la mayor posibilidad de corregir con tranquilidad, que es lo más importante para Atlético Bucaramanga. Son seis puntos, ya tres de visitante, tres de local, que le van a dar la tranquilidad suficiente para hacer un buen partido frente a Junior de Barranquilla, que de hecho juega hoy, más tarde vamos a ver el frente independiente de Medellín y vamos a ver qué tan necesitado va a llegar ese Junior de Barranquilla. De Bucaramanga, si les soy sincero, no me gustó tanto el juego que afrontó. Para serles sinceros, siento que le faltó muchísimo más. De pronto, algo diferente en el frente de ataque. Le falta generar un poco más. De Huila no lo vi tan bien como para decir que va a ser tan protagonista. De pronto hizo el partido que tenía que hacer en condición de visitante. Pero era un rival que sí o sí, en el calendario, cuando se está planificando previo al semestre, los partidos que tiene que ganar, ese partido frente a Huila era de esos partidos donde uno decía necesito los tres puntos. Y lo logró. Sí, al minuto 97, sí, con una jugada de pronto aislada. Algunos dicen por ahí una jugada de otro partido, pero al fin y al cabo lo que vale es el resultado. Y el resultado, hoy cuando son las prácticamente 5 y 52 de la tarde del día domingo 23 de julio, dice que Bucaramanga le ganó un gol por cero a Atlético Huila y eso es lo que le sirve. De ahí para allá, lo que le queda es corregir, empezar a trabajar, empezar a sumar en la nómina de alternativas a hombres como John Pérez. No es un capricho porque mucha gente dice, es un capricho, es lo que ustedes quieren, ya ha pasado. No, la verdad, por lo que hemos visto... No creo que sea solo un capricho. Y por lo que hemos visto, creo que John Pérez le puede llegar a aportar muchísimo a Bucaramanga. Para fundamentar nuestra opinión, es decir, y escuchando su análisis llegaba también a otra conclusión que de pronto no lo nombré. Le falta a Bucaramanga una conexión entre el 9 y el 10, por ejemplo. No hay paredes, no hay pelota filtrada del 10 a una diagonal del 9. Entonces, evidentemente, que eso sí puede aportar mucho más a John Pérez. Habría que probar ya al argentino detrás. Si es que está buscando mejorar Bucaramanga, podría buscar ahí. Ahí todavía no... Las bandas estuvieron bien, tiene variantes en las bandas. Miren, entró John Córdoba, hizo el gol. Jugó Valencia. Mosquera entró con velocidad. Mosquera entró bien. Entonces, en esos cuatro hombres que juegan por bandas puede tener variante alguna. Evidentemente, alguno tendrá, como pasa normalmente, mejor estar de unos que otros, pero obtiene la variante. Lo que no le he visto, y ahí claramente este análisis, es una buena conexión interna. Entre, por ejemplo, una conexión... Entre Reina y Misael, o John Pérez y... Entre el 10 y el 9. Entonces, ahí es donde Bucaramanga puede, para ganar este tipo de partidos a través del juego, y no a través de una pelota larga, como fue una consecuencia de este gol, ganarlo a través del juego, tendría que mejorar ahí, y ahí tendrá que... Por eso sustento que el ingreso de John Pérez puede ser importante. Sí, John Pérez, y además de esa conexión que le puede brindar, es lo que siempre hemos hablado. John Pérez nos tiene acostumbrados a goles de tiro libre, a goles de media y larga distancia, y son las variantes que de pronto hacen falta en Atlético Bucaramanga, un jugador que pueda llegar a aportarle muchísimo, y creo que John Pérez, no, como lo decíamos en la transmisión, no creo que John Pérez no esté para jugar por lo menos 20 minutos del partido. Bueno, si a mí me dicen, no está para ser inicialista, lo entiendo. Y digo, bueno, hace rato no está teniendo minutos ni partidos completos. Pero para que me digan que por lo menos con lo que vimos hoy de Bucaramanga, mínimo 20 minutos, la verdad, ahí sí lo pongo en duda. Y creo que hay que empezar a sumarlo y acercarlo de a poco. Bien, Bucaramanga, creo que ese es el análisis. Ahora vamos rápidamente con el análisis de nuestro compañero Ricardo Soto.